¡Vamos Chirusa vieja! ¡Vamos Chirusa vieja! ¡No grite, no me sepa! ¡Vamos Chirusa vieja! ¡No me toque viejo, no me toque viejo! ¡Vamos Chirusa vieja! ¡Vamos Chirusa vieja! ¡Vamos Chirusa vieja! Bueno ve un quilombo, no se sabe, gritan el Pipo, gritan la Chirusa una cosa impresionante, se esta esperando el fallo, fallo dividido Gracias por la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Ganera perra! ¡Ganera perra, señores! ¡Ganera perra! ¡Ganera perra! ¡Ganera perra! ¡Algada perra!